Próximos al feriado nacional de Semana Santa, las autoridades de la provincia preparan las respectivas actividades de prevención y control que regirán a partir de este jueves 28 hasta el domingo 31 de marzo. El plan de contingencia tiene la finalidad de brindar la seguridad en este feriado a todos los ciudadanos y especialmente a aquellos que están dentro del proyecto de turismo, que están desplazándose desde las otras ciudades hasta esta ciudad y viceversa, además de aquellas que están haciendo uso de los lugares turísticos y lugares de esparcimiento. Entonces, todo este conjunto de facilidades demanda también una coordinación con las diferentes instituciones para brindarles seguridad. El coronel Santiago Rosero compartió acerca de los operativos que implementará la policía en este feriado. Operativos de tránsito, sobre todo en las vías de acceso a la ciudad, vía Loreto, vía la Joya de los Hachas y con dirección a Dayuma, previniendo la llegada de turismo, vehículos que se trasladan hasta la provincia para efectos de turismo. Por lo demás, continuaremos con nuestros procedimientos operativos normales, que son las actividades preventivas en la ciudad, en el área urbana, en el área rural, y en los bares y cantinas, lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Así también, la Dirección Provincial de Turismo implementará diversos operativos para controlar el servicio a los turistas en la provincia. Estos son operativos de control en baterías sanitarias de las gasolineras. Este proyecto va dirigido directamente a todas las gasolineras a nivel nacional, en el sentido de mejorar la calidad de servicio y tener unas baterías sanitarias decentes y limpias para recibir a los turistas. Manejamos los operativos de control y gasto turístico que se lo realiza en los diferentes establecimientos turísticos de la provincia. El Intendente de Policía dio a conocer las resoluciones planteadas en esta reunión e invitó a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones para disfrutar de la mejor manera este feriado. De parte de la Gobernación de Orillano, un llamado a la población, a la ciudadanía, que la autoprotección de todo tipo de adversidades en cuanto vayan a los ríos, la debida precaución, como de igual manera de la delincuencia, de que cada uno también tenemos que cuidarnos, autoprotegernos de aquello. La Gobernación informa.